Así es como los hijos de Kate Middleton le estarían ayudando en su batalla contra el cáncer. Acompáñanos a descubrir el desenlace de esta historia. Kate Middleton estaría recibiendo de sus hijos, los príncipes George y Lewis, y la princesa Charlotte, el apoyo especial en medio de su lucha contra el cáncer. El pasado 22 de marzo, cuando reveló su enfermedad y que ya está en tratamiento de quimioterapia, ella compartió que, junto con su esposo, el príncipe William, explicaron a sus pequeños la situación. Fue de una manera apropiada para ellos y los tranquilizamos asegurándoles que voy a estar bien, contó la princesa de Gales en un video difundido por la BBC. Hijos de Kate Middleton la animan en su batalla contra el cáncer. A días de que Kate Middleton diera la noticia sobre su salud, y en medio de su hermetismo, trasciende como sus retoños presuntamente la ayudan. Uno se anima con la extraordinaria resiliencia de los niños, dijo un viejo amigo de la familia Aquipo, que lo reporta este primero de abril. La pareja estaría superando esta crisis con el respaldo de la princesa Charlotte, de 8 años, y los príncipes George y Lewis, de 10 y 5. Ellos los animan devolviéndoles las sonrisas, afirmó la fuente. Divertirse juntos cuando pueden es muy importante. La persona añadió que los nenes están en el centro del mundo de los príncipes de Gales. Actualmente, los cinco están en su hogar en Animal Hall, situado en la finca de Sandringham. El 25 de marzo, Entertainment Tonight informó que todos fueron vistos saliendo el sábado, 23, en helicóptero de su residencia, Adelaide Cottage, para dirigirse a la casa de campo. Presuntamente, Middleton y su marido esperaron para desvelar públicamente lo del padecimiento hasta que sus criaturas salieran de vacaciones escolares. La princesa Charlotte y los príncipes George y Lewis regresarán al colegio hasta después del 17 de abril, por lo que todo este tiempo estarían con sus papás. Tío de Kate Middleton afirma que ella pasa una situación delicada. Por otra parte, As Weekly retomó hoy la entrevista que Gary Goldsmith, tío de Kate Middleton, brindó al Show Español de Viernes, en la que comentó cómo se encuentra ella. He estado en contacto con mi hermana Keryl, Middleton, para asegurarme de que mi sobrina esté bien, relató, señalando que la esposa del príncipe William ha estado pasando por una situación tan difícil y delicada. No conozco a nadie más que haya tenido que lidiar con algo así, con sus hijos y luego tener que ofrecer explicaciones a los medios nacionales e internacionales en un escenario tan público. Sentenció. ¿Quieres más contenido como este? Dale al like y suscríbete. Activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la farándula.